En un delicioso lago de verde y frondosa orilla, en una frágil barquilla, una tarde te encontré, suelta el rey. La pelera hay que me altera tu manera de volar, suelta el rey muy bien a mis brazos, que no temo nada de hablar. La pelera hay que me altera tu manera de volar, suelta el rey muy bien a mis brazos, que no temo nada de hablar. La pelera hay que me altera tu manera de volar, suelta el rey muy bien a mis brazos, que no temo nada de hablar. La pelera hay que me altera tu manera de volar, suelta el rey muy bien a mis brazos, que no temo nada de hablar. La pelera hay que me altera tu manera de volar, suelta el rey muy bien a mis brazos, que no temo nada de hablar. La pelera hay que me altera tu manera de volar, suelta el rey muy bien a mis brazos, que no temo nada de hablar. La pelera hay que me altera tu manera de volar, suelta el rey muy bien a mis brazos, que no temo nada de hablar. La pelera hay que me altera tu manera de volar, suelta el rey muy bien a mis brazos, que no temo nada de hablar. La pelera hay que me altera tu manera de volar, suelta el rey muy bien a mis brazos, que no temo nada de hablar.